Este jueves, 3 de junio de 2021, esta es la información en Horacero.mx México acumula más de 228 mil muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas, en Veracruz se registraron 177 nuevos contagios de la enfermedad. Buscan reducir la actividad comercial en Jalapa a efecto de evitar contagios de COVID-19. Sindicatos magisteriales deciden no acatar la disposición oficial para regresar a clases este lunes 7 de junio. Argumentan que no hay condiciones y que se pondría en riesgo la salud pública. La Comisión Nacional del Agua pronostica lluvias y actividad eléctrica, previéndose eventos puntuales intensos durante este jueves en las partes altas de las cuencas de los ríos Tuxpan, Casones y Tecolutla, y para el viernes en el norte de Tamaulipas y Cuenca Alta del Papaloapan. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx Tamaulipas 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 Gracias por ver el video.